Cuando abres los regalos de Navidad Hermanito despierta Corre vamos a abrir los regalos Caballero Santa Claus Mi Play 5 Papá mamá Levanta Vamos a abrir los regalos Ahora vamos cariño Que pereza si son las 7 de la mañana Mira mamá Santa Claus ha comido la leche con galletas He sido yo que me ha entrado hambre a medianoche ¿Cuántos regalos? Me pido el primero para abrirlo. ¡Joder, siempre pidas tú! ¡Espera, no habrá nada! ¿Qué voy a grabar? El grande seguro que es mío. ¿Qué es la Play 5? ¡Este no es tuyo, es mío! ¡Ese es mío! ¡Este tampoco! ¡Este es de la mamá! ¿Y yo? ¡Hala! Creo que es una Nintendo Switch. ¡Toma ya! ¡Ole, qué bien! ¡Uy, qué pequeño, ¿no? A ver, que ahora voy yo. ¡Pero mamá! ¡Ole, los pendientes que yo quería! ¡Papa! ¡Ole, justo lo que quería! Unos calcetines. ¿Pero dónde están mis regalos? Pues igual es este. ¡Toma, hijo! Pero esto es muy pequeño, ¿no? Aquí no cae una Play 5. Yo qué sé, será el mando. ¡Qué mamón el Santa Claus! ¡Que me ha traído carros! ¡Para las rotas no, eh! ¿Qué pasa, Lisa? ¡Más chuletas! ¡No puedo comer! ¡Más chuletas! ¡No puedo comer! ¡Más chuletas! ¡No puedo! ¡Chuletas! ¡Más chuletas! ¡No! 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 Hola, estoy con mi amigo Mati Juegos y vamos a hacer un video especial. Hola a todos, me presento, soy Mati Juegos 7195 y hoy que vamos a hacer Matías Juegos 13 y 15. ¡No! ¡Más chuletas! ¡Más chuletas! ¡Más chuletas! Gracias por ver el video.